¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Están escuchando las canciones más tocadas a través del radioactivo 98.5. En un solo día, no va a haber una sola repetición. Mi nombre es Edgar David Eglera. Y bueno, pues estamos listos para darles a ustedes las pistas, las tres pistas que van a ayudarles a resolver el acertijo de Agua Santa María. Y con el cual ustedes van a obtener su pase de abordaje para el próximo miércoles. Entonces, estar deambulando y estar sobrevolando la gran urbe, esta gran ciudad de México y gran selva de asfalto en un helicóptero, en la patrulla radioactiva aérea. Esto va a ser el próximo miércoles, exactamente a las 12 del día. Y bueno, pues, ahí les vean acertijo, por favor, pongan mucha atención. Si tienen por ahí una grabadora, pues sería bueno porque evidentemente en el juego de palabras, este es parte de lo más recurrente de este acertijo. Entonces, grábenlo para que lo escuchen y lo vuelvan a escuchar y lo vayan tentando. Bueno, no es un acertijo capcioso, pero sí lo tienen que pensar. Ahí les va. Una no es ninguna, pero más de cinco en uno la hacen única. Repito, una no es ninguna, pero más de cinco en uno la hacen única. Este es el acertijo que hay que resolver. Después decidiremos dónde hay que dar su respuesta. Va a ser hoy mismo, en punto de las cuatro y media, cinco de la tarde aproximadamente, le estaremos diciendo dónde se encuentra el oasis de agua Santa María, que es agua natural de manancial. Y bueno, estaremos diciendo dónde se localiza para que ustedes vayan y den su respuesta. De cualquier manera, si aciertan o si no aciertan, ustedes de cualquier manera van a tener un paquete, ya saben, de aniversario, que es la camiseta, que incluye los posters, incluye los observadores y demás. Pero si le atinan, efectivamente se van a ir con nosotros a sobrevolar esta gran selva de asfalto el próximo miércoles. Que además va a ser vía World Trade Center, vamos a estar aterrizando en el helipuerto del World Trade Center, y esto para dejar los hielos, dejar los vasos y demás, porque la fiesta de aniversario del radioactivo exclusiva va a ser en el que está justamente en el piso 45 del World Trade Center. Y bueno, les voy a dar una pista. Son tres pistas únicamente las que vamos a dar. Les voy a dar por ahorita la primera, en unos momentos más les daremos la segunda y después la tercera. Esta es una de ellas. Es la mitad de una del cuatro de Foreigner. Repito, es la mitad de una del cuatro de Foreigner. Es la primera pista para que ustedes resuelvan este acertijo. Una no es ninguna, pero más de cinco en uno la hacen única. Yo me comunico en un momento más. Soy Edgar Rodríguez de Grena. Por lo pronto sigan escuchando las canciones más tocadas a través del radioactivo durante tres años del proceso radioactivo. Así que, cualquier duda, solamente esperen unos cuantos minutos para que haya una frecuencia.